Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo puedes desinstalar aplicaciones de tu televisión xiaomi. Intro y comenzamos. Desinstalar aplicaciones de tu xiaomi tv es muy sencillo y esa tarea la podrás realizar pues de dos formas al menos que las vamos a ver. La primera de ellas es a través del menú de inicio para llegar al mismo pulsáis el botón círculo aquí de vuestro mando a distancia y veis que aquí pues tenemos el menú de inicio de vuestro android tv si nos vamos arriba hacia aplicaciones aquí pues tendréis toda la lista de aplicaciones que tenéis instaladas en vuestra xiaomi tv si por ejemplo que aplicación queréis desinstalar mi tele por ejemplo no pues si cogéis y pulsáis el botón del medio del mando a distancia de forma continuada vale lo vamos a pulsar vale o se os abrirá este menú const textual aquí lo tenemos y aquí en la última de las opciones nos aparece la opción de desinstalar si le damos a desinstalar nos va a preguntar quieres desinstalar esta aplicación que está seguro pues la vamos a dar a aceptar sí que la queremos desinstalar le damos a aceptar y ya automáticamente la aplicación de mi tele se desinstalará vale esta es una de las opciones si bien hay otra si nos vamos también aquí al menú inicio vale todo desde el menú de inicio y ahora nos vamos arriba hacia la parte superior derecha concretamente hacia ajustes vale entramos aquí en ajustes y ahora nos vamos hasta el apartado de aplicaciones que lo tenemos aquí entramos en aplicaciones y le damos a ver aquí a ver todas las aplicaciones pues aquí nos aparecerán pues todas las aplicaciones que están instaladas en nuestra xiaomi tv vale y ahora aquí vamos a ver qué aplicación queremos desinstalar pues por ejemplo pues hbo max vale realmente no estamos suscritos para que la queremos para que nuestra televisión vaya más lenta pues no la vamos a borrar entonces aquí la seleccionamos entramos dentro de la misma y veréis que aquí nos sale también la opción de desinstalar le daríamos aquí ya a desinstalar y nos va a preguntar quieras desinstalar esta aplicación pues le daríamos a aceptar le damos a aceptar y ya nuestra aplicación automáticamente se comenzaría a desinstalar de nuestra xiaomi tv como veis pues ya la aplicación está desinstalada si nos vamos ya al menú de aplicaciones pues estas aplicaciones que acabamos de eliminar pues ya no aparecen y esto es todo por hoy espero que te hayamos servido de gran ayuda y si te ha gustado el contenido no olvides de darnos un like suscribirte y activar la campanita nos vemos en un próximo vídeo chao chao